de los negocios de la época de Salinas con Diego Fernández de Ceballos. Eso no lo saben los jóvenes. De cómo se quedaron con los terrenos de punta de amante. La señora Galvez no puede dar cinco días de su salario. Hizo ahí una despencilla pedorra para mandar y todavía se saca la foto con ella. Escribe en la conferencia mañanera cómo fue que el jefe Diego se hizo de millonarias playas alrededor de toda la República Mexicana. Y no solamente eso, sino cómo fue entregándolas a diferentes grupos a cambio de la libertad de sus amigos panistas. Y lo peor de todo, cómo fue que vendió la elección más importante para su partido a cambio de quedarse con este millonario patrimonio. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se puso bastante bueno. Y aquí está, precisamente por eso fue llamado el traficante de las influencias. Porque este señor, pues precisamente en todo momento, ha sido considerado como uno de los más grandes en este tema. Él supo aprovecharse bastante bien de todas y cada una de las relaciones que tuvo. Primero, empezando, por ejemplo, con Mario Moreno Cantinflas, que bueno, a él le quitó prácticamente todo, ¿no? Hasta una de sus mansiones más grandes y más importantes, que más cariño les tenía el señor Cantinflas. Bueno, hasta después traicionar a su propio partido. Pero, ¿qué fue lo que sucedió y por qué? Pues bueno, imagínense nada más que de pronto, ¿no? Bueno, se llevan secuestrado a este gobernador de Sonora en 2018, precisamente Guillermo Padrés. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, como él era su gran amigo, empeña, entrega a los delincuentes una playa con un precio valuada en 400 millones de pesos. Cuando solamente estaban pidiendo 100 millones de pesos por el rescate de su amigo. Y a él le valió tanto borro que dijo, ¿saben qué? A mí no me importa, les doy esta playa de 400 millones a cambio de que lo liberen. Y pues bueno, aquí están precisamente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera, donde él nos explica por qué este señor le importaba tampoco perder estas playas, ¿no? Cómo fue que las consiguió, cómo fue que incluso vendió la elección más importante de toda la historia de su partido. A cambio, pues de crear este patrimonio que bueno, de mucho le ha servido, porque hasta el día de hoy, a pesar, ¿no? De las áreas naturales protegidas que ha resguardado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha logrado quedarse con varias de estas playas que le fueron entregadas hace ya varios años. Vamos a escucharlo. Esto para los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no pones el plano de Acapulco? ¿De los negocios de la época de Salinas con Diego Fernández de Ceballos? Eso no lo saben los jóvenes. De cómo se quedaron con los terrenos de Punta Diamante en Acapulco. ¿Han escuchado ustedes algo de eso ahora? No. No, ya tiene tiempo. Eso es que no se sabe. No, pero el plano de las colonias. Sí, aquí está. Viene la elección del 94. En el 94, lamentablemente, asesinan a Luis Donaldo Colosio y entra de candidato de Ernesto Zedillo y es candidato del PAN Diego Fernández de Ceballos y por parte de nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ya Diego ya formaba parte del salinismo como política. En el debate presidencial, Diego se le lanza con todo al ingeniero Cárdenas. Y con el apoyo de los medios, Diego se va a las nubes, al grado que sube más llega a posicionarse mejor que Zedillo. Porque todo el mundo estaba eufórico con Diego. De repente desaparece Diego y ya no hace campaña, no se vuelve a saber de él. Para que Zedillo se mejore y el aparato del régimen lo vuelva a situar por encima de todo. Viene la elección, ¿quién gana? Zedillo. ¿Quién es el primero en levantarle la mano a Zedillo? Diego. Bueno, para entonces ya los terrenos de Playa de Diamante ya los habían entregado a Diego. Ese era un tiempo de Acapulco, pero de eso no. No, no sé, ahora son defensores de damnificados, pero es pura hipocresía. Pura hipocresía. Ah, más que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Terminando precisamente estas declaraciones con la icónica frase. Y es que efectivamente, ¿no? Imagínense, era la primera elección que iba a ganar el PAN en toda la historia. Y su candidato prefirió, pues, venderse, entregarlo a cambio de unas playas, ¿no? Por eso el presidente toca estos temas tan importantes y a la par, ¿no? También aparece Noroña a decir que precisamente, pues, por el mismo camino va la señora Xochitl. Que para mí, queridos amigos, no sé ustedes qué opinen. La señora ya está acabada. No estamos ni siquiera en campaña. Y la señora ya no tiene material para seguir con este proyecto. Yo creo que todavía está el frente, pues, a tiempo, ¿no? De poner a otro candidato, no sé si ahora sí sacar a Lili Tellez, que para mí, personalmente, es una persona que tiene muchísimo más que ofrecer, ¿no? En tema político que la señora Xochitl Galvez. O sea, para mí Xochitl es una burla. Lili Tellez, al menos, pues, da un poquito de show, da un poquito de risa de qué hablar. Pero acá la señora, pues, no, hasta pena ajena. Pero vamos a escucharlo. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron? Avaros, mezquinos. Hipócritas. La señora Galvez no puede dar cinco días de su salario. Hizo ahí una despencilla pedorra para mandar. Y todavía se saca la foto con ella. Farsantes. Eso es lo que son, farsantes. Dicen que los organismos autónomos, que no sé qué, ¿cuáles autónomos? Eso no es un poder. Eso los inventaron para robar. Están molestos porque no pueden seguir robando del presupuesto, que es dinero del pueblo. Vienen a decir aquí que va a haber menos presupuesto para los gobiernos de los estados. No leen ni el documento del presupuesto. En la página 64, ahí está, 0.5 en términos reales de incremento. No hay ninguna disminución. Mienten como respiran. Eso es lo que son permanentemente. La tasa de desempleo bajó 2.9. La deuda, aquí se dijo que el cabeza hueca de Fox había hecho algo bueno. Bueno, no, no es cierto. La aumentó de 1.3 a 1.99, 13.3. Y bueno, pues ahí está precisamente las declaraciones, ¿no? Que efectivamente es completamente cierto. La señora, pues completamente incapaz, ¿no? De hacer algo humano por el pueblo que según ellos tanto les duele. Porque a ellos les duele muchísimo Acapulco. Ahí vimos a los empresarios reuniéndose en el Museo Sumaya porque, bueno, ellos querían organizar este fondo y levantar todo Acapulco. Pues no, en realidad lo que a ellos les interesa, ¿no? Son estas playas que ellos tienen ahí porque la gente, pues que verdaderamente está damnificada, ha sido ayudada únicamente por el gobierno. Con todos los habitantes de todo el mundo, porque está haciendo en todo el mundo. Y agradecemos y queremos que siga la lucha con él. Que no los deje tirados, que los levante. Y que ponga otro como sea él, lo que se quede él. Es un honor. Porque ni uno había estado como él. Y arriba todo con él. Arriba. Es un honor estar como abogado. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Las declaraciones de gente que verdaderamente está sufriendo. Y que definitivamente no vemos ahí, ¿no? A una Xochilgal, a un jefe Diego, pues ayudando, ni llevando, ni siquiera las despensas necesarias. Como pudimos ver. Hola, mi nombre es Mariana. Estoy de aquí de Puebla de Barra Vieja. Y agradezco infinitamente al gobierno por el apoyo que nos están mandando. Y esperemos que vengan más apoyos, porque muchas casas nos quedamos, la verdad, sin techo. Gracias. Recibimos colchón, licuadora. Recibimos un juego de sartenes. El refrigerador y el ventilador. Muchas gracias al presidente por habernos apoyado. Ahí, pues no vemos, evidentemente, a nadie, ¿no? De los panistas, pues mandando apoyo, ni mucho menos parándose en este lugar. Y ahí están, ¿no? Si pueden hacer eso, traicionar a su propio partido, pues que no le van a hacer a los mexicanos, a la gente que, al final de cuentas, es a quienes les piden el voto de confianza. Pues aquí está el resultado, queridos amigos. Llegamos al final del video del día de hoy. Yo te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de toda esta situación. ¿Estás de acuerdo con todo esto de que se sigan haciendo esas reuniones para utilizar el fondo del gobierno federal para reconstruir los hoteles y rehabilitar las playas lujosas de estos rateros? Te invito también a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.